Polo Polo se despacha contra el ministro de Defensa Iván Velázquez. Lo que tenemos es un pelele. Miguel Polo Polo se refirió a la extorsión, al secuestro y a los asesinatos de líderes sociales. En medio del programa Viking Semana representante de la Cámara, Miguel Polo Polo arremetió contra el ministro de la Defensa Iván Velázquez. El congresista se refirió a las razones que motivaron las marchas de este miércoles 16 de agosto en contra del gobierno de Gustavo Petro. Una de ellas es el tema de la inseguridad que atraviesa el país. Hoy en Colombia no hay ministro de Defensa. Esa es una realidad. Hoy lo que tenemos es a un pelele que al mes está cobrando 26 millones de pesos para dejar morir a nuestras policías y a nuestros militares. Las cifras no mienten. El secuestro ha aumentado en más de un 100%. Más de 160 líderes sociales y defensores de derechos humanos masacrados. Manifestó Polo Polo. En esa línea, el representante cuestionó dónde están figuras como David Racero, María José Pizarro, María Fernanda Carrascal y toda esa izquierda que en el gobierno de Iván Duque salía con camisetas y pancartas que decían, nos están matando. Se hacen los sordos, los ciegos y los nuevos. La extorsión, ni hablar de ella. Es la mayor en más de 10 años. 5.200 extorsiones se registraron en este semestre. Es una locura, añadió el representante. Aumentó el secuestro en Colombia. Los casos de secuestro en Colombia experimentaron un notorio aumento durante el mandato del presidente Gustavo Petro. El balance anual en materia de seguridad presentado por el ministro de Defensa Iván Velázquez ha generado inquietud en diversos sectores políticos y sociales debido al preocupante incremento de este flagelo. Velázquez reveló que el incremento fue del 90% en comparación con el primer año de la administración del presidente Iván Duque, pasando de 154 casos a 293. Ante estas cifras, el líder del Ministerio de Defensa enfatizó en que nos oculte la realidad del país, al tiempo que destaca los aspectos positivos de esta gestión gubernamental. En cuanto a los secuestros y su incremento, el 90% fundamentalmente son de grupos de delincuencia ordinaria y participación de organizaciones armadas ilegales, afirmó el ministro Velázquez. Sin embargo, el ministro de Seguridad Nacional no es el único que sostiene una visión optimista sobre la situación del país. El propio presidente Petro también ha compartido recientemente sus perspectivas al respecto. Además del aumento en los casos de secuestros, los índices de robos experimentaron un incremento del 24,6%. Por otro lado, se registró una disminución del 1,6% en los homicidios, pasando de 13.151 a 12.945, mientras que los casos de extorsión se incrementaron en más del 100%. Durante el primer año de la Administración Petro, los decomisos de cocaína han alcanzado cifras significativamente más altas que las registradas en el mismo periodo de gobiernos anteriores. Conforme al informe presentado por el Ministerio de Defensa se confiscaron 589.416 toneladas, en contraste con las 385.564 incautadas durante el mandato de Iván Duque. Lo que afirmaba era, comparado el primer año del gobierno Petro con el primer año del gobierno Duque, el primer año del gobierno Santos del primer gobierno y el primer año del segundo gobierno Santos, hay una diferencia sustancial en relación con las cifras desfavorables al comparar el primer semestre de 2023 con el del 2022, explicó que ello se debe a que los gobiernos en sus etapas iniciales están afinando sus políticas de seguridad y defensa. Las causas precisamente en los cambios que se producen siempre al inicio de los gobiernos. Resaltó que el aumento en la ecautación de cocaína en comparación con gobiernos anteriores en sus primeros años los hace confiar que efectivamente se van a cumplir las metas de las 834 toneladas para el 2023.